... 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 Bien guardada. Bien Toti, bien guardada. ¡Seguilo, seguilo! ¡Fijate! ¡Subís siempre, Tuli! ¡Subís siempre! ¡Tuli! ¡Subís! ¡Subís! ¡Arriba, Lilo! ¡Anda, robó! ¡Robó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Tuli! ¡Bien, Dale! ¡Bien, Dale! ¡Bien, Dale! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Solo! ¡Golpe ahí, golpe Pelo! ¡Volpe! ¡Bien! Nosotros traen ¡Dale, dale, seguí, dale! ¡No importa, dale! ¡Ven, negro, ven! ¡Así, así, dale! ¡Linda, linda! ¡Es el único que tiene, Entulí! ¡Es el único que tiene! ¡Ven, ven! ¡Hay un suelo! ¡Hasta acá, de la derecha, de la derecha, de la derecha! ¡Hasta acá, de la derecha, para tener! ¡Es el único que tiene! ¡Soy un funcionario! ¡Soy un funcionario! ¡Ay, soy un funcionario! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ro! ¡Soy un funcionario! ¡Hallo! ¡No van a tirarminuteelle! ¡Hallo, vay, at inventory! ¡No van a tirarminuteelle! ¡Vamos! ¡Vamos con Arna! ¡Bien! 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 ¡Bien Negro! ¡Bien Negro! ¡Bien, Laura! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale ahora! ¡Es la salida! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Fran! ¡Con la presión! ¡Vamos, Fran! ¡Dale, dale, dale! ¡Badito! 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 Gracias. Gracias. Él lo pide el último hombre, él lo pide la mitad del rato. ¡Yéngalo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por Rodrigo! ¡Arriba! ¡Por Dios! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Susana! ¡Susana, Fran! 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 ¡Mati! 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 ¡ School! ¡Mati! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, bien! ¡Bien, Pablito! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pablito! ¡Bien, Pablito! ¡Buen, Pablito! Pablo, conseguí la pelota que la tiene allá en el fondo. La tiene David. ¿Qué pasa? ¿Come, Sanmío? ¡Buen, Sanmío! ¡Buen, Sanmío! ¡Vamos, Robíl! ¡Vamos, Tobí! ¡Bien, Marta! ¡Buen! Hola, Juanpi. La verdad que no sé en qué me voy a ir, boludo, todavía. Hola, Juanpi. ¿Cómo andas, hermano? Todavía estoy acá en el CIS, firmando la primera. Todavía no tengo ni entrada para mí, pero supuestamente tengo que entrar. Si querés, vivo como a las 3 y media cuando me desocupé acá y veo que nos grabamos juntos y entramos de una. Yo tengo que entrar de una y me veo como que vas a tablar, no sé si las compras a entrar, si vas a encontrar o cualquier cosa ahí. Nos vemos tarde y vemos aquí. ¡Vamos, Javi, empecemos! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi, Empecemos! ¡Gracias! 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 Gracias, compañero. Devuelvelo, devuelve eso, devuelve. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Venid! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Está perfecto! ¡Bien, Rodri! ¡Rodri, dale! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Escala! 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 ¡Fuera! ¡Escala! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Viene el gol! ¡Un pasito atrás! ¡Vale que no sale! ¡Banísima! ¡Vámonos los clavos acá! ¡Dale a gusto! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡¡Gallington! ¡¡El Espíritu Pane! ¡No lo padece! ¡Vamos a atrás que aún perdamos, ¡vale! ¡Gall так! ¡Jallings! ¡Gall��! ¡Seguro! 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 Desde el mismo lo vengo diciendo ¿Aparte me encaro para ponerme? Me pierda las ondas Me olió el hueso ¡Varían! ¡Sí! ¡Loscos! ¡Levanté por la cabeza! Dale, Boyita, dale. ¡Dale, Boyita, dale! ¡Dale, Dale, Dale! ¡Dale, Comey! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Arriba! ¡Dale, Dale Pacu! ¡Compañalo! ¡Dale! ¡Arriba todo! ¡Arriba todo! ¡Mirá adelante! ¡Bien! 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 ¿Qué pasa, Pancho? ¡Watcha, Pancho! ¡Watcha, Pancho! ¡Gracias! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Adelante hermano! ¡Manos! ¡Manos Mauro! ¡Vamos! Sánchez por 10 ¡Gracias! 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 ¡Atacalo! ¡Buenos Mineridad! ¡Buenos Mineridad! ¡Buenos Minerón! ¡Buenos Minerón! ¡Tú! ¡Listujame! ¡Buenos! ¡Viva Minerón! ¡Listujame! ¡Listo! ¡Listujame! ¡Tres platos! ¡Siga tú! ¡Así! ¡No! ¡Muchas! ¡Tres! ¡Ha leído! ¡Ha leído! ¡Ha leído! ¡Ha leído! ¡Ha leído! ¡Ha! ¡Dale! ¡No! ¡Sí! ¡No lo cobró! ¡Vamos, Rulo! ¡Vamos, Rulo! ¡Bien, Abo, bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Luló, vamos letrados! ¡Luló! Buenas noches. 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 me faltan 400 pesos, me han querido dar mas, osea no me han dado mas y hoy no le hablo, pues no tengo linea hoy digamos que no tenes, y ella si claro y... no se bro no, me dicen si no conseguís ni vaya y bueno yo da casa, apago la compu y me da mi casa, me baño y es todo y ahi tengo que ver si me vamos juntos me vamos nueve, si yo no tengo nada vamos a morir y le voy decir que se fue si apenas termine me voy a mi casa que ando en la moto me voy en la moto y ahi coordinamos, me voy en la moto hasta el centro y ahi nos vamos juntos 20 días Exactly Rodrigo Hablar Rodrigo Hablar compliance yards Braille 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 ¡Papá! 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 ¡Palto! ¡Papá! ¡P vale! Vamos, vamos y ahí nos manejamos con los papás, y a la vuelta nos venimos directo alá, con laburo natal. Oh, qué linda resaca para ir a laburar, vamos. La Inter ganó, jugó bien, jugó bien, por el resultado. Sí, no sé cómo hizo, muestra. No vi, boludo, que haya sacado la pelota del medio, pensé que la había pescado en un punto. Estaba esperando que el árbitro cobrara la penal. ¡Dale, Tomás! ¡Dale, Tomás! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Tomás! 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 ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Abajo! ¡Dale Pati! ¡Dale Paco! ¡Altenido! ¡Bien! ¡Lena no lo! ¡Muchas digas! ¡Armate, armate! ¡Erre, свое shaman! ¡Dane, cuello, rápido! ¡Que se toma el tipo acá! 10, 12 Esta es lindo, esta también... Es grosa, no es una historia Esta es lindo las mismas El Vierge entre Vierge entre Vierge ¿Dos fechas? ¿Dos menos o una sola? Creo que en una sola Rosario, creo que esta Rosario, Mendoza o Mendoza, quizás no es posible ¡Vierda! 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 ¡Vamoo! ¡Vierda! 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 No, 27, Dios ¡Vamos! 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 ¡Vamos el mundo que la cobren ¡Peluche! ¡Peluche! ¡Arriba! 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 ¡Nakish, ya están barbos! ¡Dale, mono! ¡Dale, mono! ¡Arriba, arriba! ¡A uno te vas a! ¡Dale!... ¡Dale! 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 ¡Dale, muño! ¡Dale, muño! ¡Nakish! ¡Beluche! ¡Mit keyboard! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué tiró! Corina! ¡Mierda! Voy repetición del programa, seguro. ¡Ah, porque... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No montan! ¡Está bien, Cuba! ¡Está bien! ¡Está bien, hambre! No sé qué pasó, ¿no? Está fuerte el solcito acá, man A ver si le ponen un pandito, Miguel Sí, me han empodado los árboles ahí Me cortaron la palmera, ¿no? Que difícil que estamos, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Juan! Tenemos que empezar a hacer el win-win ¡Vamos, Juan! 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 ¡Arriba, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba! ¡Arriba, amigo! ¡Arriba, bro! ¡Arriba! ¡Arriba Abda! ¡Fuera! 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 Tomá, besa, le busquen el cargador. Gracias a vos. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvá, Lelo! ¡Dale Cholo, dale Cholo! ¡Uno Alpérez! No, ahí ya almorzamos, falta el segundo menú. Este es el abuelo, el abuelo de Náxil, el abuelo de Náxil. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. ¡Nano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tiempo, vamos, tiempo. Vamos, vamos. Bueno, oye, entonces, salí y te vas a participar. Llamame, porque no tengo línea. Ah, ¿te puedo llamar al celular? A ver, llamame. A ver si me suena. ¡Dale, Maurito! ¡Dale, Maurito! ¡Ay, veá, ven tránsito! ¡Viva, ven tránsito! ¡Viva! ¡Viva, ven tránsito! ¡Viva! no, casi voy a ir al coche apagadito, bueno, voy por tu casa si tenes wifi que anda y bueno, estate con wifi te quedas acá o te vas ya venia solo pero no te vas a quedar acá en tus sentimientos vos donde te viste? vamonos si queres quedarte un cachito en el tercer tiempo o algo mientras me baño voy afuera voy afuera voy afuera voy afuera dale Pablo, dale voy afuera voy afuera voy afuera voy afuera ¡Gigante el boya, culeado! ¡Bien, bollita! ¡Bien, gücli, dale! ¡Bien, juco! ¡Bien, gücli, dale! ¡Dale, perrote, dale! ¡Eh! ¡Linda! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vale, Polito! ¡Vamos a Nero! Estamos de chupir ¡Cholo! ¡Fujero! ¡Vale, Nero! ¡Vale, Cholo! ¡Vale, Pelú! ¡Vale, Pelú! ¡Manos! ¡Vale, Cholo! ¡Pareto! 29, 10, 39... Tiempo, referí, referí, de mesa, juez, árbitro, 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 tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo fue Omar? ¿Tres seis? ¿Tres seis? ¿Dígame? ¡Tres seis! ¡Tres seis! ¡Tres seis! ¡Tres seis! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!